bienvenidos de nuevo a mi canal y después de leerme este troncho ha llegado la segunda parte que me acabé ya a contar entonces todos los públicos a contar entonces empezar a la sangre que por suerte conseguí de esta vez si la edición especial de la primera edición bueno esta audición ya no tiene esto para la primera edición vale este es más gordito que el otro y por suerte no me llegó con ningún error de impresión porque hubo hay mucha movida pero sí que en la sobrecubierta es papel de malísima calidad esto coge humedad increíblemente es súper fácil se curva y es que yo tengo deshumificador tanto en mi casa en coruña como mi casa aquí en vivo y es que mirad esto no estaba así cuando me llegó yo creo que es con la humedad y bueno al mínimo roce ya se hacen rayas pero bueno en fin yo creo que podría ser un poco más de calidad yo no sé por qué no se hace para ser cubierta como un poco plásticos algo un poco más duro tío para el precio que tienen en fin hay bastante gente descontenta con este libro yo creo que está bastante bien porque por fin nos introducen más sobre los venís sobre la rebelión la historia de de shaven que hay más reinos y te explica un poco a la movida no sé que primero está muy centrado en la academia y que vale que sí que como introducido está bien pero no sé yo aquí la chuleta del guión me siento que este no se aportó más bueno ya sé que hay gente no sé si se dije pero bueno hay gente dice que es más lento pero yo prefiero que no me ha disgustado que me haya explicado las cosas entonces para mí no ha sido lento porque simplemente me estoy entrando a las cosas y luego me ha hecho mucha gracia y como en este libro son traducen más los pilotos que son los que cabalgan sobre grifos es que me fascina como unos pues entrenan para ser pilotos y nosotros directamente convierte en máquinas de matar que tienen que morir porque en plan espartano sabes en plan o te mueres o triunfas no hay términos medios no puedes tú ir entrenando para mejorar no ya tienes que ser desde el minuto uno el mejor o más bien tener más chorro porque lo del parapeto sinceramente es bastante chorra es que no te venga uno detrás para tirarte o uno de delante que te cuadre bien en el tiempo que te cuadre bien tener encabezado que se agarre que te cuadre que no te dé pánico para no caerte o mal desmayarte yo que sé o sea no sólo tu valor o lo que hayas trabajado tú en tu cuerpo y en tu mente también es mucha suerte o sea que a mí ese método de escoger quién es entre ellos me parece una estupidez y aparte cuál es la gracia cargarte a todo dios cuando ya bastantes pocos hay o sea aunque sea gente que no sea súper el mejor guerrero y en la guerra te vale igual porque mientras están entretenidos matando a los masillas tú puedes hacer otras cosas porque es una mierda de mosca por ahí estamos hace un frío de gas y ya vuelve los insectos y no puedo más en fin así que es bueno que si me pasa todo muy tonto y me encanta lo de los pilotos o sea cogen se tiran al agua qué le pasa a la fauna es que estoy viendo por la ventana cosas rascos a veces también se tiran sobre el agua si caen sobre un grifo bien y si no te caes al agua no pasa nada y buscas otra profesión o sea nadie se muere de eso bueno a ver también te pito como te la digas no se están locas las gaviotas luego de este libro no voy a decir que me caiga bien pero se entiende más lo que ha hecho porque lo ha hecho y por lo menos lo asume y bueno bien o sea me ha gustado luego le costó entender la postura que tomó shade en el primer libro pero luego de hacer lo mismo baja es que esto nos pasa a todos humanos no vemos la viga en nuestro ojo pero vemos la paja en ojo ajeno no falla no falla lo hacemos todos yo creo que ya es intrínseco de nuestro adn y luego a lo mejor era más evidente pero soy como un poco lerda no estaba pillando hasta que lo dijeron explícitamente lo del segundo sello o sea no estaba pidiendo para nada el tema y sé que se ha mencionado en varios sitios y no que insinua pegamos en medio lerda y también de bono libros para ante bueno me está coscando y yo entonces también ahora entendemos porque si eres un borde asqueroso básicamente porque escucha las intenciones de todo el mundo sabe lo que hay y que hay que disimular sabiendo que no sabes lo que sabes y eso me parece bastante complicado cuando estás del lado de la rebelión no está haciendo el rollo al gobierno homogéneo este que nos quiere imponer la dictadura digamos en fin es que a ver sinceramente 7 tendrá la enorme y ser el más guapo de todos pero de personalidad a mí me toca un poco los cojones es como risan de acotar o sea todo el mundo le encanta y se emplea tío es que no soporto su persona me da igual lo guapo que sea la enorme que tenga y todos esos atributos que le pongan y tú bueno no sé ahora mismo entonces no debe sentido sea la guapura no quita a lo otro yo si no es una persona con la que no conoce es que no sé si he pedido novios feos pero por qué porque aprecian varias personas por dentro y no es emplear y no te conformas con feos o no no sé tío es que para mí tiene que haber algo ahí porque la belleza dura 10 años luego es una persona vieja pelleja como no tiene conversación o te hago en su interior te mueres el putas si buscas una persona para toda la vida si buscas una persona para el momento a pasarlo bien sí quédate con el guapo o guapo o guapo eso sí luego no se ha escrito bien porque malísimo los nombres en andar no es en plan está muy sobrado muy sobrado este libro me lo quieren vender como que es adolescente que al final no o sea mentira cochina no se han engañado estos dos libros dos libros engañándonos y luego la tía ve que está todo y es para el mando no sé qué no sé cuánto y la muy cabrona no es capaz de decir antes oye mira que ha traducido mal que me tengo que unir yo para poner las protecciones no se lo cayó ahí y se mueve a todo dios yo vale ok y yo no sé lo que no le importe los humanos porque me lo esperaría de un dragón que no importa los humanos pero tío que va a por donde tenéis los huevos los dragones no sé y que luego le haga un consejo de guerra dragonil como se llame eso por haberse cargado otro dragón y no por esto por saber cómo arreglar las movidas no decirlo y poner en peligro toda la especie me parece más grave como carros un dragón yo creo pero bueno en fin cat o sea el personaje de cada meca como el culo porque es muy normal pero la entiendo la entiendo y me está dando el salso que me merezco y bueno que pueda manipular las emociones me parece genial o sea genial porque de verdad para su personalidad es que le va quería el pelo te lo digo en serio y y nada o sea se nota que es una persona muy rabiosa está muy resentida porque perdió la oportunidad de formar parte digamos de una familia real aunque estén ejerciendo ya lo quería el poder se nota y bueno está frustrada la mujer está frustrada pero me ha gustado que aporte ahí el toque es eso que merezco luego a mí me sigue cayendo bien bayonne no es mi personaje favorito femenino de las novelas porque yo con mi personaje favorito de las novelas es a la tejas verdes o yo de mujercitas porque siento que son muy yo o como a mí me gustaría ser en parte sabes esto mucho más o sea no se me agrada mucho más ese tipo de personajes que bayonne pero bueno a ver y esto se lo compie comentar a otras compañeros de creación de contenido de literatura y es verdad tío o sea en el mundo que viven en la cultura que tiene tener 21 años es como tener 55 en nuestra cultura vamos a ver han tenido que madurar a hostias literalmente porque maduras o te mueres y luego me la quieres vender como que hay tiene celos de la fulana está de la es del otro y en plan a mí o sea que sí que me da salseo para me digo que me estás aportando no sé o quizás es que están tan preocupados en no morir que no maduran para tener relaciones salas pues posiblemente también no sé un poco todo luego a ver la escena está de cuando la cat manipula la bayonne dice ay yo enseñé bueno como masturba una tía vale muy bien no sé que no sé cuánto y el otro coge el shade y se la lleva ahí al otro lado a la silla del trono o sea esa escena erótico festiva sobra tantísimo o sea a mí un novio me hace es en plan ay si tienes esta persona pero no mira te voy a quitar los celos porque te voy a hacer que tengas orgasmos y no te no vamos a tener el coito y es en plan que me demuestra esto esto que mierda es o sea no lo entiendo no entiendo como a bayonne le vale esta mierda no sé cómo se le parece que esto es una buena idea o sea luego estamos diciendo que bayonne es una inmadura pero estás tonto el culo también o sea aquí tontos son todos sinceramente es que me parecen más sensatos los secundarios sinceramente desde el mismo pelotón de de bayonne todos los secundarios rianon somos el desaúgel o como se lea río todos estos y mojén sobre todo tienen tres minutos más de frente que se hay en bayonne y le preto es que se iba de esos más poderosos de todos los giretos a los más tontos eso siempre son no falla es como si no la más tonta la líder no falla hoy es que supongo si no nos quedamos sin historia si no son los más inmaduros los protagonistas que tiene el máximo poder no sé qué no sé cuánto es que si no lo hacen bien revienta el mundo siempre pasa que son los más tontos no falla no falla pero bueno así es la vida de las historias siempre nos toca igual o sea esa escena es fanservice gratuito que no aporta nada y no demuestra nada lo siento si no demuestras nada me parece más ridícula aún porque te parece que eso te está demostrando algo no demuestra nada es una tontería pero bueno como son tontos tampoco aspiramos y no hay una cosa que yo no entendía a lo mejor puede ser que yo lo haya entendido mal o sea está en el sitio este cómo se llama que empieza por cefri no no sé cómo se llama es que sí me hay sigo los nombres va en el pueblo este donde es la cat y todos estos ricos viven en opulencia vale muy bien y mira y bayernet pues dicen que son son regal no sé qué es que estoy diciendo mal todos los nombres una estúpida vale pues eso dicen quién son siempre también eso y el brennan se llama brennan no es que me estoy inventando los nombres bueno el hermano no dice nada porque está desde hace seis años con un apellido falso y luego se aparece porque está incógnito porque aparte lo hizo un personaje os odian por ser tal o sea por ser de la familia tal y luego se libran es verdad porque claro lleva seis años digamos ocultando quién es de qué familia es ok pasas unas cuantas páginas y no sé quién dice que es el hermano o sea lo dice y nadie se sorprende o sea se supone que páginas antes nadie sabía de qué familia venía a brennan y de repente se dice como frase así como que no quiere la cosa y nadie se sorprende es en plan soy yo ahí habiendo un fallo en el libro está habiendo un fallo de libro porque vamos a ver yo creo que es un fallo de libro porque aparte se explica pero bueno vale y luego he pesado de jack jack porque no está muerto cuando lo resucitaron y apareció ahí en clase dije pero porque este señor no se muere muere de ya de verdad que es que es pesadilla y no se muere y no se muere porque está ahí lo han resucitado sigue ahí luego intenta volver a matar yo pensé que está muerto pero no sigue vivo porque lo dice el último capítulo y porque no se muere que hemos hecho mal en esta vida porque no se muere el petardo este de verdad luego a medio libro yo sé por qué molía que se iba a morir pero lo que pensé ahora como cojones va a morir el protagonista masculino que tiene la sus órganos genitales enormes y son el sueño erótico de toda mujer y hombre gay como cojones lo van a matar en el segundo libro pero te juro que yo a medio libro y está pensando va a matar y no pero claro no palma pero a la vez nos ponen una razón para que obviamente sigamos con el estructura dorada coreano de que se tiene que volver a separar porque siempre es igual siempre es la tía que no quiere aunque el tiene va detrás luego al final se enrolla luego al final se enfada luego la tía es la que no quiere luego al final es el tío que lo quiere es que no falle todos los dos lapas o igual siempre la misma estructura entonces ya tenemos la razón por la que si ya se va a dejar de bailar seguramente se irá a las montañas a hacer meditación o sabe dios que me lo veo muy gratuito o sea es en plan si los dos jinetes más poderosos tienen que recurrir al lado oscuro para hacer lo que tengan que hacer el resto de jinetes porque o sea porque no todos los jinetes son benin porque si los más poderosos tienen más poder tienen que recurrir al lado oscuro para hacer lo que tengan que hacer entonces los que son más mediocres esos no recurren al al lado oscuro esos consiguen por sus medios a veces tú pero luego todo hasta ahora siempre siempre sabía bueno apañar las peleas en la supervivencia como quieras llamar y de repente ahí no justo ahora necesito que pesara mosca bien me agarra con la mano me agarra con la mano soy el ahí así le ha prestado bueno me dio prestado luego está viva pero bueno para no está viva muerte hija puta bueno no sé si se ha matado para lo que me pone muy nerviosos insectos o sea no me viene cuenta que tenga que recurrir a la magia de la tierra que acabe cediendo sea el lado oscuro y acabe a sea por favor creo que aporta más al del salseo erótico festivo esta parte que a la trama en general de lo que va a la historia del del libro porque no tiene ningún sentido que se convierta en menos a no tiene ningún sentido de parte como lo que se oculta si se le ven los ojos como ocultar eso o sea me parece estupidísimo se va a tener que ir se va a tener que ir entonces a la otro libro que tenemos que esperar a que pase como 600 páginas hasta que estos vuelvan estados juntos para que tengamos la escena erótico festiva que toda la gente espera a ella me sobra de verdad le llega un punto y dice mira vista una vistas todas ya no más por favor no hace falta que sean más escenas eróticos festivas explícitas ya no es necesario entonces hay luego cuando por fin conocemos un poco la madre de bayonne mira y brena pues coge y se suicida la señora yo genial y no contenta con suicidar se ha traumatizado una niña por el camino sea esta señora siempre siempre jodiendo la marrana o sea poniendo la psique de los demás no falla es que siempre siempre hasta el último minuto hoy de verdad o sea nos la venden luego al final de todo como ay mira qué buena persona que al final sí que razón y no sé qué para que palme esto hace muchos libros hay muchos autores y cuando ya por fin uno que nada malo parece bueno y la zona muere el paquete de pera y el caso entre esa que al final muere y la convertirme un apuntado está así que todo apuntado andar que yo no sé qué le pasa porque no entiendo el sentido de dejar morir a todo el mundo o sea yo sé cómo eran las cosas pero te voy a decir jajaja es que me recuerda al línea directa yo tenía él la penúltima versión porque el último que sacaron era como un móvil el mío es como estos fijos inalámbricos que había para casa los años 90 bien tronches pues yo tenía esa versión porque se mejoró por humedad no sé si se puede arreglar pues había uno o sea siempre había o sea tú te iba sacando teléfonos y vas llamando para tirar la pista de cada turno que te tocaban y siempre había algunos cuantos turnos que tú marcabas el teléfono del chico para preguntarle la pista y te decía sí quién es jajaja pero no te lo diré o algo así era o sea te decía esas frases pero sé qué orden sé quién es pero te deja jajaja literalmente así pues andar es en plan sé cómo hacerlo pero te diré jajaja está su línea de ésta pero señora por favor y me sobró tanto eso de es que si no me sabes ver no te lo voy a decir no sé qué pero por favor se está muriendo gente deja de hacerte la díjana y la diva o sea no es el momento no es el momento y aparte que la valla tampoco es que tengo muchas luces también estás pidiendo un poco peras al olmo también te digo y luego los las ala la otra dragona como se cayó el segundo sello ese aire como se lo ha callado que no se lo cascó nada a la pareja bueno 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 es que me parece increíble o sea increíble aquí aquí todos así así va a ser mundo y luego estoy esperando aquí que se haga el segundo sello sello a violeta es que hombre no va a ser menos la protagonista que el protagonista o sea fijo fijo que va a tener más poderes o sea es que vamos como que me llamo no va a tener más poderes y así me sacará la autora por lo sacará por la manga que hay no es que este es la bisnieta de la hija segunda de la prima tercera del anterior jinete de del saint saint como se diga yo que ya veréis como se saca la manga porque no me creo yo que el sea de maten en dos sellos y hago encima convertirse en lado oscuro y la valla de eso tenga un sello venga si los cojones va a tener dos dragones que los va a tener cuatro sellos cuatro señores va a tener bueno cuatro señores no puede ser porque la andarna salió del cascaro y no se vinculó a nadie más antes pero tú me entiendes va a tener más movidas fijo para tener más poderes lo digo yo y nada otro libro malón de palma la peña gratuitamente pero bueno al menos no son de los que escoges cariño y nada muy gratuito cortarle la pierna al otro bueno a ver si que aporta la historia la verdad yo pobrecito pobrecito ahora había encontrado el amor y había aprendido lenguas de signos de signos hay qué pena y luego el da y pues ahora le ponemos que se ha jodido todas los brazos para que nos dé más penita y bueno a ver a lo mejor lo puede reparar no sé pero vamos en plan es que es que el tercer libro ya se viene salseo porque los venin ya están ahí va a joder la marrana y el shade está fuera de combate porque se ha pasado a lo oscuro y va a estar ahí en conflicto interno entre ahí no quiero pasarme totalmente al lado oscuro a ver cómo hago y no va a estar centrado lo que tiene que hacer y se va a ir toda la mierda porque este tipo de libros es que tiene que ser todo casi 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 hasta la mierda del todo para que te diga el bien entonces nada y luego a ver si nos enteramos de qué cajones quieren los venin de la bayolet porque algo quiere porque estamos asesinados con ella desde el primer libro y algo quieren que quieren no sé a lo mejor necesita su poder del rayo para alguna movida de malígenas de las suyas hacer las antiprotecciones sabes y estos hacen protecciones pues ya las antiprotecciones alguna movida así no sé y y nada no me enrollo más si se salió un poco largo el vídeo porque es largo libro y luego ahora que voy a hacer pues no sé tengo bastantes libros en papel comprados como he leído como siempre tengo estos dos en gallego tengo a las tellas verdes es que este libro esta saga me encanta pero es que el primer libro que los tres primeros libros de esta saga me flipan porque ana aún es jovencita está muy inocentes como muy ella luego ya cuando se casas en plan se vuelve muy señora o sea sigue siendo ella sí que tiene su chispilla y de la juventud pero no es lo mismo o sea ya cuando tienes que ser maricudad de niños y ahí se te acaba el sollo entonces ahora los últimos que ya por el séptimo libro leyendo y es claro ya está como más enfocado en las tonterías que hace los hijos que sí que es gracioso porque los hijos hacen cosas muy tontas este tipo de libros me encanta pero bueno es que en gallego existe en gallego es que hay pocos en gallego traducidos tengo que hacer publicidad hay que ver en gallego chavales que poco hay en gallego que se nos están comiendo nos está jorobando el idioma pues este puede ser más bonita la portada podría ser pero bueno es bastante bonito y luego este que tiene una portada preciosa es de una editorial bueno esto es el editorial sushi books no es muy gallego nombre pero bueno y esta es de una editorial de ayer y que se llama aire y traduce alguna vez al año o una traducción de un clásico digamos y bueno la portada es que tiene unas portadas preciosas esta editorial muy trabajadas súper bonita y este es el tipo de libros que me gusta o sea a ver veis por donde van los libros que me gustan de toda la vida o sea mujer citas ahora las tejas verdes poliana o sea hay un patrón sabéis entonces esto nunca lo he leído sí que sé de qué va sí que me he visto adoptaciones del cine de estas películas antiguas pero bueno bueno para que hasta el gallego este está gallego mirad mirad qué bonito y me regalaron este un poco vasco este marca páginas bueno que es una publicidad de otro libro que está en castellano por la niña de vestida flor pero bueno vale o sea mirad qué bonito es que es súper bonito me encanta mirad 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 no es que yo lo vi y dije me encanta me encanta edición y compraré más compraré más y y bueno esto es el año pasado este libro es que tengo pendiente la página web pero bueno yo aquí en vigo no he encontrado un sitio donde lo vendan este tutorial yo lo compré directamente dice la tienda que tienen a lloriz y bueno a ver si claro hay mucha de ahí pero bueno eso este y luego también tengo la saga esta de cazadores de sombras que tengo los dos primeros tomos me falta el tercero para acabar esta saga que lo que con demás publicados que ahora empecé esta la de no sé cómo se llama las últimas horas que bueno cazadores de sombras para mí es un concierto siempre porque siempre me gusta porque me encanta el papel tengo todos los libros prácticamente me falta algo para comprar pero menos la saga esta de los instrumentos perdidos porque me parece soporífera porque no soporto a james ya clary el resto me ha encantado la de la otra de cómo se llamaba y cómo se llama la otra las últimas las últimas horas y el anterior que sacaron el protagonista ahí no me acuerdo ya muera la de ley de midnight uno de los libros a la ley de midnight yo creo que sí esa me flipó yo creo que es mi favorita de todas a ver qué tal está a ver qué tal está y nada me leer mes estos dos y ya cuando llega el tercero me lo compro básicamente porque ahora ya pues eso lo que pasa que me las tengo que llevar a coruña y palencia y pesa un mogollón y me es muy incómodo leer el papel pero bueno eso y luego luego un ebook vuelto aquí millones de libros me compra unas una salga de libros que realmente no sé ni de qué va pero como está tres 54 libros lo compré es ese es el primer libro se llama la maldición de los reinos y de autoras ya no lo conozco de nada o sea es que vi tres 50 24 libros por amazon o sea esto es comprado de amazon ebooks y me pareció tan bonito y luego me fijé sobre todo por las ilustraciones y qué pasa cuando me fijo y miro que ilustro si esa persona la sigo por instagram por eso me sonaba todo esto un poco sí entonces básicamente luego me por las portadas sí y como parece de retelling de clásicos pues dije esto es lo que me gusta son cuatro libros es a ver déjame ver cómo se ve esto y yo diría yo os recomiendo ya la amazon a ver si os veis aún de oferta bueno no sé son cuatro a mí me costó los cuatro tres cincuenta no sólo decís cuánto de largo es porque la serie ebook no calculo bien los vamos los papeles la cantidad de papel que es y está luego hay otro que se llama la sombra del lobo y espíritu del espejo y el origen del universo no sé cuál es el orden lo buscó en internet y sé que primero es el que sale la portada de la belleza bestia o algo así entonces aún no empecé está ahí eso también pendiente y nada toda esta funda destrozada pero como esto es un modelo que se vendió pocos años el boyas y como tiene voto por atrás no me vale una genérica y es una mierda y encontrar alguna funda de estos de menos de 25 o 30 euros no hay y no quiero gastarme tanto en una funda pero bueno es lo que hay y nada este es el resumen de todo este rollo de literatura en el club de lectura estamos leyendo y así para que me está gustando bastante y está siendo bastante fiel a la película y nada más hasta luego